Nadia Ferreira obliga a Marc Anthony a firmar testamento millonario para dejarle todo a su bebé. Entiende, o sea, si yo estoy mal, es que es fuerte. Más cuando uno no quiere. Muchas veces nos preocupamos de cosas sin importancia y nos olvidamos de la familia. ¿Nadia Ferreira obliga a Marc Anthony a firmar testamento millonario para dejarle todo a su bebé? Mientras Jennifer López mueve sus hilos para que la herencia sea para sus hijos. En este artículo te proporcionaremos información completa acerca de la herencia, junto con otros detalles interesantes. Te invitamos a permanecer con nosotros para conocer todos los detalles. Se cree que la mala y tensa relación entre Jennifer López y Nadia Ferreira podría estar relacionada por el dinero. Debido a esto la poderosa cantante mueve los hilos para asegurar la parte de la fortuna del imperio de Marc Anthony que corresponde a sus hijos. Además de quitarle a Nadia el poder que tiene sobre el dinero que le pertenece a sus hijos, pues para los ojos de ella, Nadia es una mala mujer. Un hijo tiene la posibilidad de solicitar su parte legítima durante la vida de sus padres, sin embargo, los padres no están obligados a aceptar esta solicitud. En caso de que el progenitor decida atender a esta solicitud, deberá llevar a cabo una donación en vida para cumplir con esta asignación, en lugar de esperar a que se trate de una herencia en sí. Sin embargo, para que un hijo pueda solicitar su parte legítima durante la vida de sus padres, es esencial que considere cuál es la fracción de bienes que tiene derecho a recibir de los titulares. Marc y Jennifer López mantienen una relación paterna saludable. A lo largo del tiempo, siempre ha sido evidente que J-Lo ha querido lo mejor para Marc Anthony, incluso si en el presente considera que lo mejor no es la presencia de Nadia Ferreira en sus vidas. Según una fuente, tanto J-Lo como Marc están esforzándose al máximo para transmitir a sus hijos la importancia de valorar las experiencias de la vida. Trabajan conjuntamente para asegurarse de que los niños reciban cuidado, amor y apoyo. Lamentablemente, Jennifer López no ve a Nadia Ferreira como una colaboradora en la crianza de sus hijos. Además, les ha prohibido terminantemente a sus hijos que convivan con la paraguaya, a pesar de los deseos de Ferreira de construir una familia más unida. J-Lo considera a Nadia como una mujer inmadura, algo trepadora y oportunista. Asimismo, se ha revelado que Marc ha estado distanciado de sus hijos, especialmente Max y Enme, en los últimos tiempos. Y se cree que es por causa de Nadia Ferreira, quien está resentida por la negativa de Jennifer López, y esto atribuye tensión en el círculo familiar. En consecuencia, Nadia se muestra reacia a interactuar con los pequeños en absoluto. ¿Qué opinas sobre la nueva etapa de Marc y Nadia como padres en estas circunstancias? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.